¡A la mañanita, mañanita! Estas son las mañanitas que cantaba el rey Jalí Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí Despierta y despierta, dirá que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡A la mañanita! Fui linda está la mañan, y te vengo a saludarte Venimos todos con gusto, y la llena a visitarte De día en viejo naciste, nacieron todas las flores Y en la final del bautismo, cantaron los ruines señores En la final del bautismo, cantaron los ruines señores Y en la final del bautismo, cantaron los ruines señores Un fuerte aplauso. Gracias, Rosa. ¡Ey! ¡Ey, querido! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! De las estrellas del cielo, tengo que ir a un amante. ¡Eso, eso, eso! Con gallines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy, por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Como quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo.